Hola, muy buenos días, tardes, noches, la hora que me estén viendo, esto es un nuevo episodio de Minecraft, perdonen por el problema de audio del video pasado, espero que esto no se repita, ahora bueno, empecemos con el gameplay, pues ahora, pues el gameplay pasado era sobre la mierda, los negros, verdad, pues ahora no, hoy voy a hacer un gameplay normal, la otra era como pura, a ver si les gustaron mis videos, pero como el audio fallo, carro hijo de puta, pues ahora vamos a hacer un nuevo, así que empecemos, un nuevo jugador, que era un nuevo mundo, pues, el nombre del mundo lo voy a poner, gameerfabs, que era un de una cebla, una selva, porque las odio, dios mio, veamos, oh, estoy en una, oh, genial, es perfecto, oh, te amo Minecraft, voy a bajar el volumen, ahí está, ok, ahora, mi arcilla, ovejitas, genial, bueno, bueno, empecemos, cortamos maderita, 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 cortamos este árbol y luego matamos vaquitas, y lo que sea, eh, que me empujo, que me empujo, ok, tu me empujas, tu hija de puta, va a ser el primer a morir, vamos a esta mesa de crafting, y la ponemos, aquí, la ponemos y hacemos una espada, ahora si expujita hija de puta, ponemos un pico, y una chita, una achita, bien, ahora si que traías hija de puta, mmm, lana, bueno, cortamos esto, y vamos por, bueno, cortamos la arcilla, hay que tener una bonita decoración de casa, no, nada más con eso, bueno, alguien sabe para qué es la arcilla, si saben, lo ponen en los videos, en la, en los comentarios del video, oh, carbón, y, ah, me dicen para qué es, o como la puedo utilizar, si me he tenido esa como duda, vamos, ya que necesitamos carbón, voy a sacar un poco de tierra, bueno, lo que sea, tapar el agüita, a ver, creo que con eso está suficiente, ahora, cogemos esto, esto, y esto, listo, esto acá, toqui, 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 bien, vean, ah, coño, tierra aquí, a ver, entonces está ahí, nos ponemos dos, dos, tenemos que tapar, bien, aquí sin momento, si, corbón, si, corbón, no, me ahogo, me ahogo, bueno, me ahogo, me ahogo, bueno, me encuentro muchas con armas de carbón, así que no lo voy a sacar, hola, ovejita, digo, pfff, hola, vaquita, ¿cómo estás, eh?, ¿por qué me hagas así?, eh, no me hagas el culo, eh, ¿por qué me hagas el culo?, ¡Ah, sí! ¿Qué hace? ¡Oh, qué culo! ¡Dios mío! A las carnitas. A ver... ¡Vaquita! ¡Vaquita, qué haces! ¡Vaquita! ¿Qué haces, eh? ¿Vaquita? ¿Qué me miras? ¿Por qué me miras la polla? ¿Por qué me miras la verdad? ¿Eh? ¿Estás visca o qué? ¡Madre! ¿Por qué va con tu sufrimiento, vaquita? Ahora... Un poquito. Un poquito. ¡Eh, porquito! ¡Porquito! ¡Porquito! Comida. Ahí como una mina. Voy a sacar bastantes arbolitos. Y matar a estas huevos. ¡Ah, sí, está lo más consigo uno de lana! Matar a esa ovejita. Din, 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 din. Espero que nos guste mucho más de esa, para que la oveja no nos repite. Nos hacemos pasar entre ellos. Ahora... Ahora... Verás de la oveja, miramos su culo y... Centramos... Eh, centramos... Centramos... Bueno. Moto, hija de puta. ¿Por qué pasa? ¡Ya, cállate! Coño. Bueno. Continuamos con esto. Sacamos más maderita. Más maderita. Más maderita. Más maderita. Tenemos... Diecisiete. No te hablaba, eh, perdón. No te hablaba a ti. Más bien sonó como que me están torturando, ¿no? Como una vaca. Ah, te hablás de mí, eh. O sea... Primero me hablas y... Eh, vaquita, no te vayas. ¿Qué he hecho? Su carne es tan deliciosa. Oh, no. Dios mío, no la puedo comer. No, sí, ya la puedo comer. ¡Porquito! ¡Porquito! Quiero tocino. Quiero tocino. Oh, una manzana. Manzana, manzana. Cuejita. En el culo. A ver, poquito. ¡Ataca, sorpresa! Bueno, así como nos madera. Están hablando de los árboles en Minecraft, like a boss. Porque hoy me consigo uno de piedra. Ah, ya. Bien. Bueno, ya me voy a cogerar. A ver, sigamos talando arbolitos. A ver, talamos, talamos, y talamos, y talamos, y talamos, y talamos, y talamos, y talamos. Deforestación al máximo. ¡Ah, que es una trampa! ¡Ah, ah! Dios mío. ¿Cuánto nada tenemos? Ah, tenemos tres. Aquí ya podemos... Ya podemos dejar de... Ah, perdón. De matar ovejitas. Tenemos... Tenemos... Tenemos once de carne y una manzana. Vamos a matar otra cosa. Y somos para allá. Que parece ser como una minamina. O algo así. Así que vamos. Muero, ovejita. Muero, ovejita. ¿Por qué? Oh, mira, es una montaña. No, 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 no. Sigamos sacando carbón, y carbón, y carbón. Bueno, pues, de aquí voy a sacar mi serie. Una serie survival, claro. Y así, pues, voy a ver hasta dónde llego. Recomiendan mapas en los comentarios, aquí abajito. Mods, etc. Lleguerá. Voy a ver de qué más subo videos. Y tal vez, no sé. Sacaré más weas y cosas así. Espero que les guste mucho mis videos. Y que me den like, que se suscriban y los compartan. Y cosas así, porque... Ah, sí, sí, sí. Lo que hacen los likes. Lo quería por un like. Así, vinagrándote por el orto. A ver, ahora... Sigamos sacando piedra. More... Piedra. Piedra. Piedra everywhere. Piedra, piedra, everywhere. Piedrita, piedrita, bonita, piedrita, bonita, piedrita, 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 piedrita. Es mi oñejo. Por favor. Dios mío. Ah, es mi oñejo, piedrita. Bueno... Sigamos... Otros tres. Porque van a pasar diez minutos. Tiempo real. Y se va a hacer oscuro. Y la noche me da miedo porque necesito muchas bolitas. Y no me gusta espelar. Porque luego salen cosas horribles y no tengo una espada. Ok. Bueno, qué raro. Y ya está poniendo el sol. Ahora veamos dónde nos podemos instalar. Sí, siento que ponemos un poco fuerte. A ver... Pues... ¿Qué se puede hacer? Podemos instalar este árbol. Y sigamos talando y talando y talando y talando y... Talamos como Dios. ¿Tengo? Sí, tengo. A ver... Ahora subimos a la montaña. ¡Oh! Una cascada. La caída es dura desde aquí. Pero ¿dónde puedo seguir? Ah, Dios mío. Qué mala condensión física. Por Dios. ¡Uf! 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 ¡Hijo de puta! ¡Uf! Ah... Atardecer. No hay una cueva. Se ve perfecto para mí. Una cueva aquí. ¡Ay, tierra! ¡Fuck the world! ¡Fuck! ¡Fuck logic, bitch! Ok, tenemos que ir a esta cueva rápido. Pondré ese hoyo. Tenemos dos. Saltamos desde aquí. Y quedamos en el agua. ¡Me la juego! 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 ¡Mierda! ¿Qué coño hago aquí? ¡Shit! Vamos a ir a correr por mis cosas. Que no sé dónde están. Dios mío. ¿Por qué hice eso? Ustedes me incitan al mal. Dios mío. Dios, 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 Dios. Pero creí para que era en el agua era bueno. Dios mío. Yo creí en el agua. Si subimos esa montaña por la colina este, norte-sur, a una de todo de 150 grados, y la cascada estaba directamente proporcional, vamos a un lugar X de aquí. Hay muchos pollos. ¡Oh! Lava que no brilla. ¡Coño! Ok, eso es malo. Bien, entonces vimos la hueá, esa cosita que es aquí, y nos tiramos desde ese punto, desde arriba. Acá están mis cosas. Físicamente es 5 grados donde mi posición estaba. Con 5 de mis huesas. Ahora, voy a subir ahí. Y rápido. Bueno, no es lo que esperaba, pero ya sale. Pollitos me siguen. Podría bien, son. No es lo que imaginaba, tal vez esté un piso más correo. Voy a poner la crafting table. La pongo. Y... Me hago hacer una espada. Ay, pero es la manada que tenía. Bueno, no importa. Tengo mucha. Puedo hacer una espada de... ¡No! ¡Mi piedra! ¡Shit! Puedo hacer una espada de... Madera, por el momento. Ahí está. ¡Qué puta la piedra! ¡Shit! Es de noche y tengo miedo. No tengo un refugio y... ¡Perdí la piedra, Dios mío! ¿Por qué no puedo cuidar la piedra? Necesito ocupar esa piedra. ¡Aquí está! ¡Sí! Bien. Ahora volvemos ahí. ¿Ves? Es un piso más para arriba. No podemos alzarnos a llorar. Ahí. ¿Cómo no? Tenemos una espada de cuadradera. ¡Coño! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Ve! ¡Salté de... ¡Mierda! Voy a agarrar a las truchitas. Bueno. Voy a agarrar a las truchitas. Sí, voy a escuchar un zoom. ¿Estás seguro que quieres subir? Parece que es una araña, ¿no? No, creo que no. Veamos. Hagamos una escalerita. A ver, me acabo de ver los palitos. Voy a hacer una espada de piedra y dar algo mejor. Que si no voy a morir. Bueno. Ahora pues podemos carna cruda, ¿no? No, 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 no. Acuna se está bien. En, llegamos. Coin. Bien, hemos llegado a la actividad prometida muchachos, ponemos unas lamparitas aquí, otra aquí, iré para mi crafting table, por mi table, y voy a poner aquí, voy a hacer un horno, voy a poner aquí, y voy a hacer un cofre, dos, y lo voy a poner aquí, bien, entonces, pues ahora dudo que algún modo llegue, de todos modos, seguiré con esto, bueno, no, hasta crear el próximo video voy a seguir con esto, voy a, este es el que voy a usar siempre para grabar de aquí, voy a sacar todo, los próximos videos van a ser sobre esto, y si ustedes me recuerdan de algún mapa chido, al mapa, bonis, bonis, un mapa genial, un poco que ustedes llegan, wow, wey, tienes que jugarlo, o sea, si, neta, si no lo juegas, eres un pendejo, y así, bueno, ven, es que tan, vamos, vamos por la araña, araña, a mierda las arañas, y así, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, comenten, y esas cosas, por favor, mira un testigo de Jehová, hey, tú, hey, wey, señor, tiene un momento para Cristo, para Jesús, para Dios, señor, no me ignore, vendo casas por aquí, señor, señor, ¿qué quiere? Señor, bueno, ah, carajo, a la mierda, ah, ah, son varias, ah, no, ah, coño, ah, una salón, ah, me explotó el señor, testigo de Jehová, el testigo, ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, voy a andar jugando, Dios mío, ah, ah, like a bo, mori, hijo de puta, hijo de puta, uff, lo estuvo cerca, será mejor regresar a la barra, oh, piedrita, ah, me explotó el capa, aquí, bien, será mejor regresar, porque de neta, casi muero, me dejaron con dos cosas encitas, Dios mío, bueno, espero que estén bien, sigan viendo, ¿qué? sigan viéndome, y así, esas cosas, como ya dije antes de los likes, suscríbanse, esas cositas bonitas, ah, si conocen a mi, ah, si conocen a mi amigo, Danny, Danny Keiser, le voy a dejar su canal aquí abajo, es un buen amigo, este, muy pronto haré un gameplay, en server, en, yo tengo un server, con él, así que, esperenlo pronto, será muy genial, de hecho, creo que me están hablando por, por el hamachi, bueno, suscríbanse, denle like, esas cositas, nos vemos en la próxima, chao.